Hoy es el día que la higuera comienza estos higos preciosos que tenemos aquí y por lo tanto vamos a hacer un cóctel, un mojito de higo una cosa espectacular, el año pasado hicimos y estaba muy bueno vamos a comenzar con el proceso media lima para cucharas de azúcar y fusionamos el azúcar con la lima tenemos la menta que criamos nosotros ecológica la ponemos aquí, pulimos el vaso de hielo aunque salga un poco no pasa nada porque luego se lava ahora seguimos con bacarré aquí lo hacemos fuerte porque la gente disfruta con la intensidad de los bacarré tenemos aquí ya esto y luego este higo que hemos pulido ahí de la higuera de la higuera que es un higo como este pues lo versemos aquí en el mojito una parte así vale, ahora pasamos a ponerle soda lo movemos lo movemos para que se fusione con lo que es la base original del mojito tiene un aspecto colorido un poco flojo pero un colorido así girando a fresa pero es, es higo, es higo de la tierra de sucina y bueno esto se queda con un sabor espectacular con un sabor de aquí de la tierra, con un sabor de sucina listo para para el resto ya un poquito de lima aquí un poco de hoja de menta y una pajita para que el mojito hay que ver eso desde abajo para poder disfrutarlo ahí está y